Cartagena de Indias tiene fama de ser una ciudad muy pero muy corrupta, pues hoy les mostraremos que este fenómeno lleva casi cinco siglos y que es un problema nacional. Pero en Cartagena la gente no sabe votar, eligen corruptos o ineptos, o lo que es aún peor, ineptos que son corruptos, o hay una nueva modalidad, hasta malandrines ineptos. Casi todos con un familiar, generalmente un delfín, que se luce haciendo todo lo que dice combatir su papá. Bueno, ahora sí, veamos la historia de hoy. Desde que Heredia llegó a Carmayrí, en enero de 1533, notificó a la corona que el principal problema del sitio era la falta de agua, por lo que consideró la plaza como un campamento provisional, mientras se encontraban un lugar más apropiado para ubicar su dichosa capital. Cuando decidieron establecerse, primero se intentó solucionar el asunto canalizando la ciénaga de la Matuna y aprovechando unos jaueyes que había. Un jaueye es una fuente de agua que forma una pequeña laguna. Manque siempre se supo que la solución definitiva era construir un canal para transportar agua desde Turbaco, que es una maravillosa población cercana a Cartagena, con una riqueza hídrica natural, con una cantidad enorme de arroyos o fuentes superficiales de agua, y que se mantienen durante todo el año. Finalmente, en 1565, la corona de España autorizó al gobernador de Cartagena para cobrar un impuesto especial de un peso por cada esclavo que se vendiera en la ciudad o el 0.5% del valor de todas las mercancías que llegaran al puerto. Estos tributos no entrarían a las arcas de la ciudad, sino que serían cobrados y administrados por particulares. Sin embargo, el gobernador que estaba en 1577, 12 años después, se dio cuenta de que estaban haciendo cachichí con la plata. Le quitó el recaudo a los privados y se lo entregó al cabildo, que era el directo beneficiario. Pero además duplicó tanto la tasa cobrada por la venta de esclavos, como el porcentaje que se cobraba por las mercaderías. Y no contento con esto, también impuso el mismo impuesto a la venta de vinos y carnes. Y esto causó un gran malestar entre los comerciantes. Y hasta la propia corona llevó del bulto porque tuvo que contribuir con una deducción especial de unos 6.000 ducados de lo que se enviaba a la corte sobre el impuesto de la carne y del vino. Los primeros en protestar fueron los negreros, quienes decidieron no vender más esclavos en la ciudad. El gobernador, por su parte, para defenderse de aquella rebeldía y al ser Cartagena una escala obligada de los barcos para abastecerse, en 1582 puso otro impuesto. Comenzó a cobrar dos pesos a los esclavos que llegaran en las embarcaciones que tocaran puerto. No importa si se quedaban a bordo o si se bajaban. Como quien dice, nadie se salvaba de los impuestos para el acueducto. El cabildo fue muy diligente en cobrar y recaudar, pero de la obra, nada. Y poco a poco se fue sabiendo que la plata se cobraba, se gastaba todita, pero que el agua nada que llegaba. Tal parece que el robo debía de ser como del 90% del recaudo. Al acueducto se le comenzó a llamar el turbio asunto de las aguas de Turbaco o el canal fantasma. Se reportaban compras que nunca se hacían o se denunciaba que las mercancías siempre eran robadas cuando iban camino hacia Turbaco. ¡Qué casualidad! Tal fue la magnitud de la corrupción que los rumores viajaron hasta Santa Fe, a Lima, al Caribe y obviamente el ruido no tardó en llegar hasta la propia corte. Por lo que desde España mandaron comisiones para investigar en 1579, en 1582 y en 1588. Descubrieron una cantidad de cosas, entre otras, que los 12 mayordomos encargados de la obra, absolutamente todos, habían cobrado doble sueldo. En 1588 habían gastado la astronómica suma de 150 mil pesos en el canal de Turbaco y solo había unos diseños, innumerables pleitos y eso sí, mucho dinero en los bolsillos de los encargados de la obra. Les suena como familiar, ¿cierto? Siempre se decía que la obra estaba casi, casi, casi lista, pero lo cierto es que casi ni avanzó. Todos los encargados de la obra hacían parte de la casta privilegiada de la ciudad. Todos, absolutamente todos, tenían vínculos con la gobernación. Todos terminaron riquísimos y no es difícil suponer que los gobernadores también. Y como para Ripley, el proyecto se paró, pero el Cabildo siguió cobrando y gastando todos los impuestos creados para la obra durante más de 100 años. Pero la ciudad seguía completamente seca. La vergüenza es que Cartagena solo tuvo agua potable cuando volvieron los chapetones a finales del siglo XX e hicieron un gran, pero grandísimo negocio. El problema de la corrupción en Colombia y de América Latina, como en este caso de Cartagena de Indias, es tan antiguo que para resolverlos se requiere, además de medidas judiciales, poner a funcionar una gran estrategia de formación y educación ciudadana. Hasta aquí el caso de Cartagena. Y en el próximo video te vamos a contar sobre una historia de corrupción, pero es así por lo alto, nacional. ¿Comienzas a comprender por qué estas protestas espontáneas de los jóvenes? Pues porque el dinero que se debería invertir en ellos se queda en los bolsillos de unos cuantos avivatos. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita. Te dejo dos videos, uno sobre la encomienda y otro sobre el ataque del varón de Puantí a Cartagena, que también habla de corrupción. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro y ayúdanos a compartir este y todos los videos. ¡Hasta pronto!